La encomienda ha sido de que nos enfoquemos en los niños y adolescentes porque desafortunadamente ellos tienen ideaciones suicidas y muchas veces los padres de familia no se dan cuenta. Entonces desde el gobierno del estado hemos estado enfatizando en las pláticas de prevención del suicidio, más que todo en primarias y secundarias. Desafortunadamente sí hay personas que han decidido quitarse la vida. No hay un rango específico, puede pasar a cualquier edad. Nuestros niños, la primera idea que tienen en suicidarse y que lo intentan es haciéndose autolesiones, ya sea en los antebrazos o en la entrepierna. Entonces hay que estar bien atentos a nuestros niños y adolescentes. Pues aquí es muy importante checar si nuestros niños tienen algún cambio de humor, si se aíslan en su cuarto, si no tienen compañeritos, si no tienen esas habilidades sociales, el estar tristes, muchas veces se aíslan de la familia, ya puede ser que tengan alguna depresión o alguna ansiedad, algún trastorno de salud mental que desafortunadamente los lleve a intentar suicidarse. Y pues desafortunadamente cuando están utilizando algún tipo de droga, eso también puede llevarlos a una ideación suicida.